Muy buenas mis queridos recetuberos, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo preparar tu propio salmón marinado de manera fácil y sencilla. Ya sabes que el salmón marinado lo solemos utilizar para navidad, para esos entrantes, para esos canapés navideños, pero también lo podemos usar para cualquier cosa a lo largo de todo el año, como por ejemplo para ensaladas, sandwiches, la famosa tostada de salmón marinado y aguacate para el desayuno, en fin, un montón de utilidades y todo esto ahorrándonos un dinerillo, ya que el salmón marinado pues en el supermercado cuando vamos a comprarlo es algo más caro que si lo preparas tú mismo en casa. Así que sin más dilación, sin entretenernos más, que comience esta receta. Dentro vídeo. Y voy a comenzar preparando la marinada para el salmón. En un recipiente amplio añado la sal, esta debe ser sal gorda o gruesa. Acto seguido añado también el azúcar blanco y unas cuantas vueltas de pimienta negra recién molida. Si tienes pimienta rosa, pues mejor que mejor. Para aromatizar esta mezcla y al salmón voy a usar eneldo fresco. Ya sabes, las hierbas frescas siempre nos van a dar mucho mejor resultado que las secas, así que pasa del eneldo seco. Como ves, al fresco le doy unos cortes sin picarlo demasiado y los añado a la mezcla de sal y azúcar. Integro bien con ayuda de una cuchara hasta que todo quede uniforme y reservo la marinada para más tarde. Ahora quiero enseñarte estos cristales de sal de humo que voy a usar y que le van a dar un aroma y ligero sabor ahumado a mi salmón. Esto es totalmente opcional, pero también va a quedar con un sabor más intenso e interesante. Los puedes encontrar así o incluso en kits donde tienes toda la mezcla de sal ahumada y azúcar lista para marinar salmón o cualquier otro pescado. Ahora en una fuente o bandeja amplia voy a añadir la mitad de la marinada y la voy a extender con ayuda de una cuchara para que quede como una camita de sal y azúcar donde va a poder descansar el salmón, que siempre coloco con su piel hacia abajo. Muy importante que por esta parte no tenga espinas, así que palpa con la yema del dedo y si notas alguna, retírala con unas pinzas. Para darle un toque ahumado al pescado, cubro ligeramente su carne con la sal de humo que te he enseñado anteriormente. También lo visto con unas ramas de eneldo y por último lo perfumo con el jugo de medio limón. Así que ahora solo tengo que cubrir el filete de salmón con el resto de la marinada, asegurándome de que quede bien cubierto por todos sus lados. Después lo tapo con papel transparente y lo más importante, para que la marinada penetre desde el primer minuto coloco otra bandeja encima y la pongo peso. Lo puedes hacer fácilmente con un brick de leche, zumo o similar. Y nada familia, ahora solo tengo que dejar descansando en la nevera el salmón unas 48 horas. Pasado el tiempo de reposo, así está el salmón. Todo ese líquido que estás viendo es el agua que ha perdido el pescado por el efecto de la marinada. Ahora saco el filete y lo lavo bajo un chorro de agua fría para deshacerme de la sal y el azúcar que haya podido quedar adherido a la carne del salmón. Una vez limpio, lo seco con papel absorbente y podemos decir que este salmón marinado está listo. Para disfrutarlo solo tengo que ir cortando con un cuchillo bien afilado finas lonchas que como ves tienen una pinta excepcional, jugosas y brillantes y que vas a poder usar para montones de recetas, aperitivos, canapés o simplemente solo porque está riquísimo. Y como sé que me lo vais a preguntar, para conservarlo es muy fácil. Lo pinto con un poco de aceite de oliva y lo envuelvo con papel transparente donde nos puede aguantar unas dos semanas en la nevera sin problema. Ya sabes cómo preparar y conservar este rico salmón marinado. Y ya ves, en dos o tres minutos me he preparado esta ración que tiene una pinta espectacular y que voy a probar inmediatamente. Pero antes, aquí te dejo toda la lista de sus ingredientes. Así que, toma nota. Bueno, pues aquí tengo este salmón marinado. Como habéis visto, la pinta es increíble. Así que no me voy a entretener. Voy a coger una lonchita. Fijaos qué cosa más fina, bien cortada, brillante. El aroma es increíble, ya que mientras lo cortaba salía todo el perfume a eneldo. Buah, una pasada. Lo voy a probar ya. Riquísimo, familia. Tiene ese sabor a pescado fresco, jugoso. El sabor del eneldo también está muy presente. Y por supuesto, ese toque algo ahumado que le hemos puesto con la sal de humo. Así que ya habéis visto lo sencillo que es preparar este salmón marinado en casa. Si te ha gustado la receta, déjame un buen like, suscríbete si aún no lo estás y dale a la campanita para estar al día de todas y cada una de mis recetas. Como siempre, amigas y amigos, ¡a cocinar por un tubo! ¡No me voy! Pablo, ¿cómo te lo curas? Si te gusta, dame un like. Todo en recetas por un tubo. En recetas por un tubo.